Buenas noches, Dr. Daniel, buenas noches al Intendente Adrián Puri, al Vice-Intendente Gustavo Puri y a todos, a toda la comunidad que nos acompaña. Este es un momento gratificante para mí, para mí, a la mayoría de las poblaciones intradeñas. Reconforta mi corazón por el hecho de participar de una nueva actividad que para mí, en este momento, es muy sancionista. Así que le agradezco de corazón que hoy me acompañan y que acompañan la gestión de H. por favor, como lo sé. Muchas gracias. Apoyando la gestión del Intendente Adrián Puri, una gestión de inclusión, una gestión de protección de obras para tener un pueblo mejor, que eso lo venimos viendo. Como candidata a concejal del Frente de la Traitoria, les digo, desde aquí, desde el corazón de mi nombre de entrada, como pasos partizantes y amigos de este Frente, a lo que entendieron la oportunidad en este modelo como cambio, continuaremos apostando a encontrar la extrema vida a todos los proyectos que nos provocamos en esta localidad. Hoy, desde aquí, desde este lugar, pensemos en un pueblo que en donde el trabajo vuelva a ser el gran avanzador de la familia, porque ellos se pueden entender y condenar. Tenemos un sueño que podemos completar los proyectos, garantizar todos los proyectos, garantizar todos por este centro de tratamiento, no únicamente a la causa del sector COVID. Que sean analizados, con lamentados, desafiantes y de posible confesión. Esos criterios tienen que estar atrapados y lo que Dios tiene que ser cercanas para que no podamos cumplir. Tenemos también sueños, especialmente dirigidos a los jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad. Esos sueños que están enfocados entre el pobre y la cultura en general. Ellos jóvenes son los que tendrán la oportunidad de producir los vestidos en años posteriores, nuestros nuevos. Por eso, dedico especialmente a ellos que confíen en nosotros que podemos lograr todos nosotros a lo mejor. No estamos aquí con discursos vacíos de promesas. Estamos aquí con el testimonio del compromiso del que hemos hecho. Junto a miles de estadounidenses, que volvieron a confiar, que cambiar la historia, cambiar el destino de cada uno de nosotros, puede ser posible. Porque así lo estamos viviendo. Porque hemos aprendido que el sentido de pertenencia es importante. Debemos querer tener nuestro pueblo para poder realizar proyectos que sean factibles y que realmente todos puedan aprovecharlo. Porque tenemos la convicción de poder completarlo. No me canso de repetir que como concejal que estaré a escuchar y canalizar hacia una solución los mereces de cada que estarán en el cantadero. Que confiere en mí. Confianza que debe entrar a su voto el 25 de octubre. Por eso, hoy, en este sede de campana les digo, les doy las gracias a todos los presentes y también a aquellas personas que en forma silenciosas que en forma silenciosas me acompañan desde sus hogares. Gracias a el deseo celeste y blanco que me acompaña hoy. Confío en ustedes. Los abrazo con el corazón. Y el 25 de octubre, como dijo el general Perón, unidos triunfaremos. Gracias.